Llevo así más de media hora. Quizás piensa que estamos haciendo el amor. Bueno, no, realmente. Ya se habría dormido hace 25 minutos. ¡Parejo! ¡Reacciones! ¡Ay, señor juez! ¡Señor juez! Estoy llorando, pero es que por un momento de ira, hay intenso dolor. Cuando me desperté, yo tenía el cuchillo en la mano y Lola estaba ahí, en el piso, frecciando. ¡Horrible! ¿Por qué nunca daría realidad? ¡No hay poco nomás! No nos podemos quedar aquí metidos el resto del día. Lola, para recuperar lo que perdimos, nos va a tocar apostar y ganar. Así que denme lo que les queda. Bueno, venga a ver. un labial carcomido, una servilleta usada, cuatro mil cincuenta pesos y una crema depilatoria para el bigote. ¡Ay, usted no diga nada, espalda de peluche! Bueno, pues, con esta fortuna haremos un botín. Sí, Paco, ¿vas a jugar o vas a levantar tus brazos para que todo el mundo salga desmayado y podamos escapar con la plata? ¿Tú crees que es tan fácil como apostar y tirar la moneda ahí? No hay que mirar el feeling. Sentir como el espíritu millonario le llega a uno y con su luz queda totalmente absuelto, absorbido. ¿Y será que todo eso va a pasar en los próximos cinco minutos? Lola, por favor, silencio, ¿sí? Silencio, que mi karma económico necesita encargarse de aquí, de toda la situación, llenar esto de concentración, iluminar mi chantra. ¿Quiere probar suerte, señor? Roush, Paco Roush. Estrellita, dime tú, ¿te acuerdas de mí? No sé, dime tú. Ay, aquella noche en Las Vegas. Claro que me acuerdo, Estrellita, dime tú. Lo que pasa es que no te reconocí con la ropa puesta. Señor, un martini, un scotch, un aguardiente, Cerveza. Cerveza on the rocks. Mona. Pero agitada, no revuelve. Uy, 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 uy. Dame un beso. Esto es un trabajo para Roush, Paco Roush. Pídale disculpas a la dama. Disculpe, disculpe. No fue lo suficientemente convincente, brother. Ay, 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 perdón, perdón. Ay, 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 ¡Auxilio! ¡Señor Roush! ¡Por favor, Roush! Hágale cosquillas en los pies. ¡Le saca la piedra de una! Y recuerden, soy Roush. Paco Roush. ¿Quiere apostar, señor? Bueno, ¿y qué, apostar o no? Ah, sí, 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 pero vamos a apostar. Parece ahí el fajo de... A ver... Pianito, 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 se va haciendo riquito. Bueno, echémosle ahí cuatro mil cincuenta para, 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 carpeco, así. Es que la apuesta mínima son 10 mil. Es que la apuesta mínima son 10 mil, arrastrado. No, por eso digo que ahorita estamos y recubicamos ahí la chequera que está en el carro, en el carro. Ve, vaya, Juan, a ver, la chequera. Ah, o vale, usted ya paro, vaya, porque estoy acá con la señorita que está esperando. Las mujeres de ahora son... No, como las de antes, que uno les decía, ayúdame, colabore con él. No, no, ahora están esperando. Y como uno tiene plata, uno tiene billete, entonces son ahí. Echándole, mírela, allí ya está mirándolo también. Eso sabe uno que la pinta y la presencia. Eso no se vende en cualquier espina. No me pasa así. Mi abuelo, mi abuelo, ya era un poco mayor el todo. Yo tenía amnesia, pero es desde cuando he echado sus buenos proverbios. Había uno que decía, la plata, la plata es como el burro al agua. Bueno, como el burro cuando lleva un cántaro de agua. A ver, no queda lo que seguía. Bueno, la vaina es como que el burro tumba el cántaro y entonces... Bueno, la moraleja de todo es, no desperdiciemos la plata. No hay que desperdiciarla, porque es como el agua, se le va a uno entre las manos y... ¿Qué hubo? ¿Ya voló? ¿Ya fue? Me toca ir a mí. Es que las viejas de ahora son... Voy a sacar unos millones y ya vengo. Bueno, ¿y qué? ¿Este pendejo quién es? Mi esposo. Mi esposo diría que es un perdedor. Mi esposo diría que es un perdedor. textures de la plata. Mi esposo diría que es la URSS de la plata. Gracias por ver el video.